La pasión de cero, el único gran informativo del hinchador hicieron, estamos junto al presidente Ayrton, don Antonio Oloise y también Toño Chico. Sobrino. Oye, nada, estoy feliz, un triunfo súper apretado, tampoco hay que perder la perspectiva de que el equipo está recién mostrando algo de nivel que le permita poder meterse donde nosotros queremos, así es que, nada, contento, creo que esto es súper importante, pensando en lo que viene en el Clásico Porteño, que para nosotros es un partido aparte y que esperemos, ojalá, tener mejor rendimiento posible. En el primer tiempo también centramos dudas, nos acordamos de los partidos anteriores con Serena y con Santiago Monning, pero en el segundo tiempo Ayrton reaccionó y tuvo la mejor oportunidad y me mantuvo el poder, el apretado en su poder. Mira, yo creo que hoy día lo importante, Pablo, son los tres puntos. Para nosotros era súper importante ganar y sumar y el detalle de cómo jugamos, creo que todavía hay muchas cosas que mejorar. Esto no es un partido que uno pueda decir, de aquí para adelante no perdemos más, yo creo que este es un partido que nos muestra que la fórmula es correr cuando las cosas no salen y el equipo hoy día hizo eso. Yo siendo bien objetivo, creo que tenemos que mejorar mucho, fue un partido difícil, podría haber pasado cualquier cosa, pero al final del día hay que quedarse con lo positivo, que son los tres puntos, que nos permiten sumar de a tres, que harto rato que no venía haciendo y esperar el Clásico con Wander, que para nosotros es súper importante ganarlo. Usted bien dice el Clásico, súper importante ganarlo, ¿cómo cree que va a estar Everton de cara a lo que viene? Es un partido para nosotros difícil, es un partido que va a ser apretado acá en Playa Ancha, vamos a necesitar del apoyo de nuestra gente, que seguramente va a llegar en forma masiva, pero los jugadores saben que es un partido importante, nuestro técnico también lo entiende, y como decía el otro día yo, a un colega de ustedes, en estos momentos, cuando uno ve que el equipo no juega tan bien, es cuando uno agradece tener un técnico como el que nosotros tenemos, un técnico de experiencia, de trayectoria, que está tranquilo en un momento difícil y eso hace que internamente no se gire ningún tipo de crisis, todo lo contrario, se buscan las fórmulas para mejorar y qué más que lo que ustedes vieron hoy día, que Everton mejoró bastante respecto a lo que había hecho el partido anterior con Serena y se dio el otro punto. Muy bien, presidente, muchas gracias y bueno, suerte para... Bueno, un abrazo, un saludo a todos nuestros hinchas que seguramente ven Pasión de Cerro TV y escuchan la radio y ojalá que a partir del lunes empiece una campaña interesante que nos lleve a poder llenar el sector de nuestra galería en Playa Ancha y poder demostrarle aquí también a la gente del Paraíso que nuestro equipo tiene bastante arraigo y su gente lo acompaña cuando realmente corresponde, así que espero que nos acompañen y que tengamos un buen resultado. Muchas gracias. Chao. Chao.